Bueno, ambos pillan su main. Yo tenía dudas de si veríamos el Wario de Marconi de ayer. Ahí vemos a Marconi y a Nao dándose la mano como buenos compañeros de equipo. Y Nao saca Lucario contra Didi. A mí me parece este un buen macho para Lucario. A mí también, porque puede aguantar mucho. Didi no mata. No mata hasta, por ejemplo, 140, 130. Y esos porcentajes le van muy bien a Lucario. Es el porcentaje en el que Lucario te sopla y te mueres. Te sopla y te caes igual castigo de Naive. Y de la onda expansiva te culmina. Ahí vemos el clásico combo de Didi, Up Throw, Backer... ¿Ya está? Sí. Ya está. Y buena cadena de Fires ahora. Ha igualado el porcentaje. Sí. Yo lo que veo aquí es que Didi necesita para ganar esto... ¿Cómo se dice eso? Un Spy o algo así, ¿sabes? Necesita salirse de... A porcentajes bajos, ¿no? Necesita salirse de lo normal. Y lo que vemos es que de momento... O sea, cómo se está sufriendo la partida es lo que quieren aún. Sí. Ahora mismo la partida... Es lo que le gusta a Lucario, esto. Sí. Ambos a 100. Esto... ¡Wow! Muy buena riga. Muy buena riga. Muy buena riga. Y Didi hace como Hip Hop, ¿no? Con... Sí. Con el... Con el Down Smash. Sí. Breakdown. Breakdown. Aquí el Cubay y el Break. Está leyendo todos los Get Up, ¿eh? Sí. Sí. Le está... Le está presionando muy bien a Nao. Cuidado a Nao ahora. Porque tiene ahora y una... Tiene ahora... Tiene ahora... Tiene un poquito de ahora y una vida menos. No le aumenta un poco la hora, sino que le permite tener antes la máxima. Le está leyendo bastante, ¿eh? Marcri. Sí. 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 Y... ¡Uh! Lo ha buscado, lo ha buscado. Después de eso hay un... Un... Un Spike. Spike, sí. Spike Spiegel. Se la lleva. Eso no mata. Eso no mata, exacto. ¿Qué ha pasado? Ha sido un bug. Demasiada aura. Se ha bugueado, ¿eh? Bueno, ahora ya... O Marcri lo mata o... O cualquier cosa de Lucario en un momento... Es fuerte, fuerte, segura. Mira, 22. 33 ya. Si no, mata pronto. ¿Qué? ¿Backer en el borde mata? ¿Ahora? ¿Backer en el borde? Pues no. Mata a Laptil. Toma. No, pero digo... Eduardo, ¿el problema que estabas es que el Backer mataba en el borde o qué? Sí. Yo creo que sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Bueno, a ver. Marcri ha tenido un neutral muy sólido ahora, ¿eh? En parque con Lucario esto es algo secundario. Porque te pega dos ataques y te funde. ¿Alguien ha ganado a alguien? ¿Alguien ha ganado a alguien? No. No. ¿Sí? Bueno, puede pasar. Creo que sí. Uy, uy. Y en este campo creo que Lucario va a aprovecharse más de Laura. Sí, porque muere más tarde. Lo que pasa es que yo no sé lo que van a ganar Villanayla, quizás. No sé. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Sobrevolando o...? No, no creo. Porque este mapa no... No le veo yo como... No le veo yo como... Sí. Sí. Por eso yo creo que es el mapa bueno para Lucario. A ver, igualmente Marcri ahora tiene el neutral bastante por la mano. Sí. Esto me recuerda al Frostbite. El 0 contra... Sí, el 0 contra Sun. Contra Sun. Que le dio lo suyo y lo de su prima. No, al final ganó 0. Es un bonito espectáculo. Para el divertimento familiar. Fue bonito mientras duro. Se lo va a llevar, ¿no? Se lo va a llevar, pero si se lo mueta. No, no, pero... Sabes, te dejan el sitio y entonces te puede con Bea. Me pensaba que haría una best match en lugar de eso. Madre mía, 168. Madre mía... 180... Como no ha quitado el stock Marcri... Esto... Marcri? Marcri? Pues sí, ha quitado el stock. Ahora da muchas vueltas. Marcri salta mucho. Hace muchas cosas. Y muy rápidas. Tira la banana sale de bordo con un fire. Con Lucario nunca se acaba, ¿eh? El tema. Sí, con Lucario nunca se acaban las partes. El temita. Con Lucario y como que tenemos la imagen, pero suelo todo con Lucario. Lucario, Meta Knight... Estos personajes que se aprovechan tanto de la range. Se aprovechan mucho más que Donkey Kong y Bowser. Aunque la gente se flipa mucho, ¿eh? Con Bowser y Donkey Kong. Sí. Y ahora ya casi cualquier cosa mata a Marcri. Sí. Sí. Uh, pero ya estamos. Estábate mal. Se la ha hecho eso ya. Se la ha... Se la ha jugado. Se la ha jugado. Para que no le pueda seguir el combo, Marcri. El popete. Uh, le he intentado otra vez. La misma tramita. Y está haciendo buenos combos. Now ahora se lo lleva, ¿no? Ha fallado. Bueno, el escenario Marcri con esa... Ojo con las monkey flips que si te lo leen... Sí, le puede meter un backer ahí por rico, ¿eh? Y con fundamento, ¿eh? Sí. A ver, la bola. Tenemos bola. Now está cogiendo todos los plátanos, ¿eh? Sí. No le interesa. Bueno, ojo, claro. Es de Canarias, al fin y al cabo. Es de Canarias. Claro, el plátano de Canarias. El mejor plátano de España. 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 Porque es África, pero es España. España. No se puede faltar a la geografía, tampoco. Ni física ni política. Y ahora vamos a ver dónde van a campo de batalla otra vez. En campo para Lucario se lamentan, se lamentan aún. Ya te digo, yo me pregunto, ¿qué estará baneando Marcri? Yo creo que era ella. Puede ser, puede ser, ¿eh? No... Si hacemos entrevista con el ganador y el ganador es Marcri... ¿Qué? ¿Qué baneabas? A ver, tú. ¿Qué baneabas? A ver, tú. ¿Qué baneabas? Tú. Ven, aquí, aquí. Bueno, ojo ya que Marcri está muy azul. Del Estambul, ¿eh? Del Estambul. Está muy fuerte, sí, pero con Lucario nunca te puedes confiar, ¿eh? A ver, me molaría ver el combo de Banan a Dauner. ¿De Borde? Sí. Sí. Se lo he visto hacer alguna vez a Marcri y es que... Es que... Es que... Es que... Es que es lo mejor de Didi, ¿eh? Otro Plátano que coge. Es que ya está, no sé. Es que su juego va en base a la espera oral. Yo creo que... Mira lo es. Que va... Está yendo a base de la espera oral. Entonces yo creo que... Que como que... No es que no le importe, sino que tener un... Quienes plátano se le olvida... Se le olvida de que... De que, por ejemplo, Didi le mate con un... Con un plátano a 141. Bananas más mataseguro. Bueno, que no lo ha hecho ninguna vez. Porque es que está jugando a base de la espera oral. O sea, Bakker... Yo creo que no ha hecho ninguno. Esto es de que maten a... Es decir, ninguno de los dos ha hecho sus kill setups más típicas. Es de que el personaje, sí. Ni el Down tilt a Apsmas, ni el Bakker. Sí. El Parker. Pero el Voloncho, sí que mata. Pero el Voloncho, sí que mata. Lo he dicho, el plátano... Saca la banana... Como si no estuviera. Sacando todo el rato la banana, porque ha sido muy... Bueno, vale. Sí, ahora sí. La ha conseguido conectar muy bien, porque ese porcentaje era muy difícil de conectar. Sí, sí, se ha ido muy alto. Bueno... Ya vemos... Murallas de... Riles. More of the Fires. Algo a pasar. Y así le sube el porcentaje. Es bueno y malo a la vez. Sí. Con este personaje... Se lo hace. Bueno, al final Didi es que tiene que hacer esto. No le consigo agarrar. Las funky flips. Bueno. Capriolas siniescas. Más combos. Más combos. Más combos. Cuidado. Si llega a tener un poco más de rage, le mata. Eso en cualquier otro escenario, mataba. Estoy no seguro, pero bueno... Sobre Orlando. Que lo creo. Sobre Orlando. Sí. Cuidado. La banana. Bueno, Goku que ahora, por primera vez en todo el set, ventaja de porcentaje para Nao. Y les estoy aumentando. Está jugando bien con la bola. Nao antes ya con... Cuidado ese backer. Nao antes con Hikonshu ya se ha adaptado bastante bien, realmente. Cuidado el escudito, el escudito, cuidado. No. Lo engancha ahí... Aún no. Y ahora Margriis. Y ahora Margriis. Margriis. Uuuuh. Cuidado que... Yo habría intentado el acujas. Pero no sé. No, no... No sé si eso funciona con el personaje este. Pero ha funcionado. Margriis lo veo un poco... Bueno, a ver. Iba a decir un poco fuera, ¿no? Ahora ya... Yo creo que... Yo quiero con Dauntil... No. Sí. Eso lo mato. Yo quiero que con Dauntil... Asma subiera, pero no tenía mucho Rage. Hace ese 100. Tenía mucho Rage, eh. Puede ser, puede ser. Si no lo mataba está en el límite. Sí, porque es pesado, ¿no? Azucario pesa mucho. Sí. Es un furro pesado. Pesa. Un furri. Si no. Tenemos Pana... Pana students. Ahora puestamos. Bueno... Quiere matar a Tesar. Ahora, Pana, los We çokesmortas seguramente, para no morir de perder. Pena de Kuriu. Vamos a ver ahí un combo de esos que molan, como lo ha enganchado, si va por el otro lado. Le he intentado el Daira Seikwit, pero no lo ha conseguido conectar, ahora presionando el escudo. Marvry muy agro, ha visto que yendo defensivo contra Lucario le va a subir el Aura igualmente y si fue defensivo le da su oportunidad para que te de alguna bola. Y ahora Marvry, que no quieres que cargue bola, aunque lo consiga a veces. Uy claro, ha hecho un... ahí unisimple de... Ahora ya otra, va a caer en el borde... No, no me va a matar. Si, a claro. Iba a decir, va a caer en el borde y ya mata, pero mira. Es importante eh, esta primera stock. Es muy importante también aprenderse y luego exportar, que es contra Lucario. Si. Para saber cuando matarlo. Bueno, buen chugleo. Y Marvry, que estando encima, está sacando bastante ventaja. Si. A ver, que ahora al final ya lo sabemos. Todo este Lucario haga un combo raro y... Y vale. Uh, volé muy bien la salida de Zen del borde. Pero, uh, mirando el Vaker, he intentado el Vaker ahí seguro. Ojo, ojo, que ya Nau ya puede empezar a preocuparse, eh. A este porcentaje. Uh, intentaba el agarre que hubiera matado por cien por cien. Oh, bueno. Ha ido muy bien que ha consiguió la victoria. Ha ido muy bien que la audición, creo que está en tu coche ya.